3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona, brutal noticia Gaby se probó en un partido con el Barça Atlético con muy buenas sensaciones Vamos a por ello Pues bien, Gaby se prueba en un partido con el Barça Atlético El canterano encara la recta final de su recuperación y gana poco a poco en sensaciones Gaby se rompió con la selección española durante el parón internacional del mes de noviembre del 2023 hace ya casi un año Fue durante un partido en Transcendente ante Georgia en el que Luis de la Fuente no consideró bien que descansara La grave lesión de rodilla lo obligó a pasar por quirófano y a partir de entonces iniciar un largo camino para volver a jugar El camino está llegando a su fin y poco a poco el futbolista va dando pasos muy importantes de cara a vestirse de corto y volver a competir Flick está encantado con lo que ve en cada entrenamiento y se muere de ganas de poder contar con él sobre el césped Está convencido de que su equipo será aún más poderoso de lo que ya está demostrando Jugó junto a De Jong, no hay fecha de regreso y en ese sentido una de las condiciones que se marcaron es no forzar ninguna fecha para regresar Todo apunta a que lo hará con total normalidad cuando se cumple el año desde la lesión aunque irá entrando de forma lenta y progresiva Pero el jugador sigue dando pasos muy importantes y este miércoles por la mañana ha podido probarse según explica un medio deportivo culé en un partido de entrenamiento disputado de forma conjunta con el Barça Athletic y con los futbolistas que no han sido convocados por sus selecciones El partidillo, según esta misma información, ha durado media parte, 45 minutos Gabi ha destacado en el aspecto físico y ha formado junto a Frenkie de Jong en el centro del campo El de los palacios se muere de ganas de volver a jugar Ojito que varias fuentes cercanas al club afirman que incluso Gabi puede ser convocado para el próximo partido que tenemos contra el Sevilla Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Bendito problema para el Barça de Hansi Flick ¿O no? Vamos a por ello Pues bien, problemón para Hansi Flick Con el regreso de Dani Olmo y Fermín López tras el parón y el cercano de Gabi, el técnico alemán tendrá a muchos jugadores en el centro del campo para solo 3 puestos Hansi Flick ha gestionado de forma acertada la plaga de lesiones que asoló el FC Barcelona en la zona del medio campo Cuando llegó Gabi y Frenkie de Jong seguían con sus procesos de recuperación Pedri empezó a medio gas después de lesionarse en la Eurocopa y con él ya al mando cayeron Marc Bernal Dani Olmo y Fermín López Durante este tiempo han emergido sorpresas muy positivas como la de Marc Casado ahora mismo titular indiscutible con Hansi Flick Pablo Torre que ha sabido aprovechar bien sus minutos o Erick García que ha cumplido con creces en la posición del pivote defensivo El panorama desolador que tenía hace unas semanas cambiará radicalmente después del parón de selecciones Cuando está previsto que regresen Dani Olmo y Fermín López un poco más adelante debería hacerlo Gabi ya en la recta final de su recuperación La vuelta de estos futbolistas será una bendición pero al mismo tiempo un auténtico marrón para Hansi Flick que deberá escoger entre muchas alternativas y todas ellas han demostrado ser muy válidas En la zona del medio campo hay tres puestos vacantes teniendo en cuenta que Lamine Jamal y Rafidian son prácticamente intocables Jamal en la derecha y el brasileño ya sea de media punta por detrás de Robe Lewandowski o en la banda izquierda Así pues quedan solo tres puestos por los que luchar entre Marc Casado Frinky de Jong Dani Olmo Fermín López Pablo Torre y Gabi Bueno, referente a este tema estoy más que seguro que Hansi Flick va a poder gestionar de una manera extraordinaria ese overbooking que tenemos en el centro del campo más de nuestro Barça nuestro crack mundial Lamine Jamal humilla al cheringuito de los cadernarios en su última entrevista vamos a escucharlo A ti, Lamine, no sé por ejemplo se me ocurre ¿pudiste hacer las vacaciones que te dio la gana o con la locura la felicidad que produjisteis bueno, pues no sé a lo mejor tuviste que taparte un poquito No, sí, es verdad que obviamente mucha gente o sea, mucha gente de la de antes me reconocía pero con la felicidad que teníamos pues me daba igual iba a todos lados destapado y pues solo disfruté Qué bueno ¿te ha cambiado mucho la vida en el último año y pico? ¿Dos años? Sí, sí, es verdad que ya cuando debuté con el Barça ya era un día un poco más diferente pero sí que desde la Eurocopa ha sido un cambio más grande y sí que ahora es todo más complicado ya no puedo salir tanto con mi madre porque antes sí que cuando debutaba me conocía gente pero no tanta y ahora ya es más difícil porque en todo el mundo casi nos conoce ¿Y lo llevas bien? ¿O agobia a veces? Que es muy humano no me lo puedo ni imaginar No, no, la verdad lo llevo bien tampoco es que me gusta mucho salir la verdad que casi todo lo hago en casa o si voy es hago lo que tengo que hacer y vuelvo así que no lo llevo bien la verdad Alemania ¿Fue tu primer gran campeonato con la selección absoluta? Pues eso más de un mes fuera de casa ¿Qué fue lo más divertido de la experiencia? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza de la Eurocopa si haces memoria? Sobre todo los momentos en los que por ejemplo acabábamos de cenar y nos quedábamos todos ahí o contando o contando anécdotas o no sé o discutiendo sobre tonterías siempre eran tonterías o cuando nos íbamos todos a jugar a la play y pues también cuando teníamos que organizar porque había veces que no estaban días libres y claro las familias tenían que venir hasta hasta tu calle era un viaje muy largo y pues como lo organizábamos y todo pues eso ¿Y lo más rollo? Si es que hubo algo rollo porque claro tú lo has dicho estás haciendo algo que para ti era un sueño de más joven Yo creo que yo creo que lo más difícil era cuando por ejemplo jugábamos un partido que luego habían tres días sin nada pues eso se hacía un poco largo no tenía nada que hacer a veces porque sí que la play los primeros cinco días te gusta pero ya luego no sabes ni qué hacer y pues estás todo el rato pensando en la habitación cuando llega el último día de la final Pero que repites ¿eh? que si Luis de la Fuente quiere tú vas al Mundial por supuesto Hombre no esto hay dos meses y hace falta Antonio Bueno Lamín yo sé que te gusta jugar todos los partidos que juegas todos los partidos con mucha intensidad el otro día te vi que cuando te sustituyeron en Vitoria estabas un poquito no sé si enfadado o me dio esa sensación ¿Puede parecer o puede parecer que estabas enfadado? No yo creo que más que enfadado era que no estaba contento con mi partido pensaba que podía jugar mejor o sea por dentro yo creo que podía haber hecho un mejor partido y nada la verdad que me exijo mucho yo creo que esa es la línea que tengo que seguir para poder jugar todos los partidos al 100% y nada era conmigo mismo Hablaste con Hansi Flick con el entrador después del partido Sí, sí me preguntó porque estaba así si era por el cambio por mi juego le dije que no era por mí porque creo que no ayudé todo el equipo bien o sea podía haber ayudado más y que nada que al siguiente partido le dije que estaría al 100% qué buen rollo da el entrador o sea me da la sensación de eso de comunicar de hablar las cosas Sí, la verdad que es muy cercana a todos tanto a los jóvenes a los veteranos a los que juegan más a los que juegan menos y da mucha confianza al final yo creo que se ve que todos estamos muy cómodos en el vestuario y todos los que salen del banquillo salen con mucha confianza Oh, que la ninja mal no se lleva bien con Hans y Flick que no soportan el uno al otro de verdad no dejan de hacer el ridículo ahí lo dejo Y ahora se vamos con el temazo principal como sabemos con la grave lesión de Carvajal que por cierto desde este humilde canal 100% del Barça le deseo una pronta recuperación como estáis viendo los culés no somos unos diablos como muchos pintan el Real Madrid está buscando y necesita como agua de mayo a un lateral derecho top para suplir la baja de Carvajal Pues bien uno de los cracks más deseados por Florentino Pérez para sustituir y suplir la baja de Carvajal humilla a Real Madrid de una manera brutal Vamos a por ello Pues bien palabras textuales de Alexander Arnold Diría que mi otro equipo favorito es el FC Barcelona Siento que el Barça tienen los mismos valores y creencias que los míos y los de Liverpool Les gusta sacar jugadores de la cantera explicó en internacional inglés Alexander Arnold viajó hasta la génesis de su barcelonismo que decir viendo a Messi y a ese equipo extraordinario del FC Barcelona con Iniesta Xavi Henry y Samuel Eto'o Trent Alexander Arnold elige a su delantero favorito y es nada más y nada menos que un mito del Barcelona como es Samuel Eto'o y ojito esto no se queda aquí una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Alexander Arnold ya tiene total acuerdo para jugar en el Barça de Hansi Flick la próxima temporada es decir en el verano del próximo año 2025 recordemos que Alexander Arnold termina contrato con el Liverpool en el próximo verano y sería un fichaje totalmente gratis para nuestro querido Barcelona esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos